Durante la rendición de cuentas de su segundo informe de gobierno, el presidente municipal de Tepototlán, Ángel Zupa Núñez, informó que en obra pública se han invertido más de 117 millones de pesos, además dio a conocer que el tiradero a cielo abierto se ha convertido en un problema de salud pública. Gracias a Dios, vamos a cerrar con broche de oro, con más inversión en obra pública y en las escuelas, dado que tuvimos en este mes, que ya no se informa, porque se cerró hasta el mes de octubre, obtuvimos un ingreso de 22 millones de pesos y un traslado de dominio. Todo eso nos incrementa el presupuesto para llevar más obras a la ciudad. Sí, primero Dios, yo creo que los 13 meses que nos quedan, trabajaré hasta el 31 diciembre de 2018, apoyando a la ciudadanía, regresándoles lo que me dieron, el apoyo, la confianza. Pues si este año sacamos 422, yo creo que vamos a presupuestar unos 480 millones, porque hay ingresos. La ciudadanía ha confiado en nosotros y viene a pagar, como lo mencioné, su impuesto previal, lo cual redunda en beneficio y en obras hacia ellos mismos. Armando Gutiérrez de Pozzotlán, Estado de México, Cuadrante Informativo.